¡Suscríbete al canal! Está bien Bueno, ahí abajo estáis viendo Abajo del todo, en chiquitín, en chiquitín Pone quien lo hace Pone Game Freak Os tendría que sonar Os tendría que sonar bastante, además Correcto, Game Freak Son los de Pokémon Son de los Pocket Monsters Unos putos maltratadores de animales Pero bueno, no sé Hagámosle ricos Los Pokémon Voy a poner un tweet Y empezamos Bueno, este juego consiste en lanzar aros Y somos un elefante Que está en la guerra Por algún motivo No sé, jugué un minuto Para ver si funcionaba bien Y te encuentran ahí una historia ¿Veis? Jugué 0-0 0-0 de 0 Así que vamos a empezar una nueva partida ¿Vale? Ojito con... No os perdáis con la historia ¿Vale? Ojo Hay una ciudad donde hay gente Y de repente atacan extraterrestres Supongo Medio un cuernos Y el ejército de los cacahuetes Va y dice Hostia, que están... Hostia, ¿no? Ojo, vamos a disparar Vamos a entrar en guerra Con estos seres tan avanzados Y el capitán dice Hmm... Mi arma secreta Y saca una foto De cuando estaba él en el ejército Cuando estaba entrenando ahí De un elefante Y dijo Hmm... Mi super elefante era la hostia Apagaba fuego Se golpeaba la cabeza contra sitios Voy a llamarle Llama Y el satélite Que también es un cacahuete Ojito a las metáforas aquí de la vida Llama Llega a la jungla El elefante Abre un tronco Saca su móvil Su Galaxy 7 Tronco Edge Dice Hostia, ¿eres tú? Y el tío Hostia, el elefante Se pone ahí todas sus mierdas Una bandana Super utilísima en un elefante Una bandana Y lleva así como una cosa Con cacahuetes Vamos O sea, está Está el lore de Dark Souls El lore de Dark Souls El desarrollo de personajes De Final Fantasy 6 Y todo el universo Entro de Bioshock Y luego está Tembo, ¿vale? Viene Tembo Y el puto amo O sea, Tembo es Dios Tembo son los padres Vale El mejor El mejor Vamos Ya está Ya está O sea Ya está Podéis ir a compraros el El juego ya directamente Bueno Este soy yo Que si me veis así Pues soy bastante esférico Y ahí ¡Bien! Pero si le doy a la X Corro un huevo Ahí ¡Toma ya! Y si salto Pues salto un montón Que rompe las leyes De la física Y si dejo el botón apretado Pues Se me esfuerzo más ¿No? Huevo las patas tan rápido Que Por algún motivo La densidad del elefante Se reduce Y me puedo mantener el aire un rato Porque Fuck you Y ya está ¿Vale? Pues ya está Vámonos Toma ya ¡Yuu! Hay que recoger cacahuetes ¿Vale? Porque obviamente eres un pobo de elefante Y esto es el tutorial ¡Uy! Cuidado Ahí te dicen Cuidadito que esto es malo Espérate que esto era Madre mía Espérate Que esto es muy difícil Vale O sea Hacemos así Ay Con el joystick hacia arriba Madre de la more Espérate Que le sale un martillo de la trompa Estamos locos Esto ya es jugar a ser dios ¿Eh? Game Freak No te pases tampoco Que esto no es tu Pokémon Madre mía Vamos a poner un slow mode ya Porque se os va de las manos Y si continuamos Pues habrá que poner El de este Pero bueno De momento somos poquitos ¿Eh? El torbellino Es saltando y haciendo el botón Es un juego de plataformas Se ve bastante graciosete Y tal Bastante conocido también No os penséis que tal Pero bueno Salió en consola primero Oscuraría Y luego salió en Steam Ya digo Como lo hacen los creadores de Pokémon Pues es O sea No me acuerdo de esto Madre mía Soy super ágil Para ser un elefante ¿Verdad? O sea Es como la vida misma ¿Qué cojones es este juego? Oye Yo creo que el nombre lo dice todo Soy un elefante Entrenado en los artes de la guerra Y me ha llamado El señor que antes Yo llevaba ahí por la jungla ¿Sabes? Que ahora es un coronel del ejército Me ha llamado para que ayude Con una invasión extraterrestre Lo típico para un elefante A ver Ataca acelerada Bienvenido a Penépolis Mantener el botón Diddlfp Se ha suscrito Muchas gracias Oh Veréis chaval Veréis mis habilidades trompiles Mira eso Ahí Fuck you Madre mía Buen trabajo soldado Hemos hecho el entrenamiento Ya soy un elefante del ejército Y Tembo Y Tembo le dice a su señora Hasta luego Maldita cerda Y se va volando Con unos pájaros Que son fuertísimos Fáciles Fácilmente Estos son pigiotos Ya a nivel 200.000 Y en vez de un helipuerto Tienes un elefant puerto Obvio ¿Verdad? Y llegas ahí Y dices ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Os reviento la cabeza Dice Tembo ¿No? Y el otro Hostia Tembo Eres tú ¿Verdad? Y él soy yo Obviamente el cuartel general Es un cacahuete Porque no podría ser de otra manera Si nuestros satélites Son cacahuetes ¿Qué cojones? Madre mía Las metáforas Bienvenido al cuartel Del ejército Shell Nuestra base de operaciones Informe Este ejército invasor Se hace llamar Phantom Tu primera misión Destruye los tres robots Phantom Es decir Los tres vehículos enormes Que han invadido Nuestra bella ciudad Misión secundaria Destruye todos los Phantoms enemigos O sea Los cabezas de chorlito Con máscaras de calavera Y cualquier cosa que creas Que está relacionada con Phantom Misión terciaria Rescata a los civiles Que encuentres Accede a una fase A través del mapa de combate Ya le irás cogiendo el tranquillo Buena suerte Y tú ¿Cómo? Qué buena suerte Hijo de puta Si soy Tembo No me has visto Maldito puto Fuck you Ay Hostia Míralo ¿Lo has visto? Cuanto me acerco Hace el tío ahí Hostia Que es Tembo ¿Verdad? Entra Esto es el mapa de combate ¿Verdad? Ok Vámonos Me gusta Me gusta mucho el lore Tío Te hace pensar ¿Verdad? Mira Es maravilloso Dale Dragoon Muchas gracias Hasta Hasta el norte Todos son cacahuetes Madre mía La banda sonora Espérate ¿Aquí hay algo? No hay nada ¡Eeeeh! ¡Fuck you! Soy Tembo ¿Qué haces? Todos estos son de Phantom Seguro ¡Uh! Estos son de Phantom ¡Tú puto! ¿Lo puedo hacer? Madre mía ¡Ah! ¡La he rescatado! ¡Uy! ¡Crayó encima! ¡Súbete puta! ¡Soy Tembo! ¡Tembo! Tembo debe ser... Lo deben odiar En muchas culturas Lo deben tener un miedo Vale Creo que hay tiempo ¡Ay! Me golpeé Creo que hay tiempo Y... O sea Si lo haces bien Pues... Como que hay logros O algo así ¡Hemos rescatado! ¡Ey! ¡El super cacahuete! ¡Caquehuatástico! Uy, espérate Porque realmente es un juego De plataformas Pero como que también requiere Creo que Como velocidad Normalmente Si lo haces todo bien Sin fallar Parece que puede ser El puto amo Me he dejado algo a la derecha Pero creía que por aquí abajo No se seguía Se seguía por el otro lado ¡Hostia! ¿Puedo nadar? ¡Dios! Puedo hacer un golpe de agua Mira ¡Uuuh! Bienvenido a Penépolis Toma Ya soy ágil Como una pantera ¡Exiner! Muchas gracias Otro más Me he dejado uno Y me lo he dejado a la derecha Yo creo Arriba a la derecha Ey, ¿por qué no? Porque no recargo mis Ah, vale Porque esto es agua tóxica Claro, no puedo No puedo recargar mis tuberías Con agua de esta de mierda Claramente No ¡Oh! No, no Bueno, igual Hay 200 232 enemigos ¿No? Pero no es 1-1 Quiero decir ¿Sabes? Pero el objetivo básicamente Es matarlos a todos Descatar a los... ¡No! ¡Me he dejado 3 cacahuetes! Madre del amor hermoso Y que esto ya lo hayan hecho Los creadores de Pokémon Te deja como un poco atontado Como What the fuck Bueno, porque es un elefante Y piensas Coño Será yo que sea más lento Y tal No, no Súper rápido El juego Y de hecho Te premia Y rápido Por lo que os digo Premia Premia el tiempo Tío Hostia La bola esa ¡Uy! ¿Y esto es el primer nivel? ¿Estamos locos? ¡Oh! Eh Ah coño Pero si eso es azul Tío Es todo estúmero porque El control No es que sea difícil Ni nada Simplemente Venga ya No Han derribado El elefante Es difícil El juego Este Obrian CC Muchas gracias Por la suscripción Madre mía Me da lo que me da el control Tío Claro, pues si lo haces Todo rápido En un movimiento Ahí Bien hecho Es como Perfecto Tío Pero si equivocas No puedes parar Eh Xminator Esa suscita Muchas gracias Hay que hacer bien esto Del agua Tío Mirad que podemos usar botones Para hacer esto Tío De tirar el agua Pues usamos O sea Se usa el R O sea No el gatillo El anterior Wolf FNBD Se ha suscrito Muchas gracias Ahí no se por que me ha dado Tío Bienvenido a Penépolis Xnéviros Se ha suscrito también Muchas gracias Gua tío Me he dejado uno solo Mira Los yo a todos Son super felices Todos encima de mi lomo Bienvenido a Penépolis Subíos a Tembo Anto Se ha suscrito O resuscrito Muchas gracias Mira eso tío Casi 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 Pero bueno Hemos hecho lo que hemos podido Te ha dado 5 minutos En pasarme el nivel Y tenemos que Vale Tenemos que sumar La cantidad que nos pide Para desbloquear el siguiente Vale Entenderá Es un juego que te pasas En 4 o 5 horas Es un juego muy cortito Muy ligero Rápido Y poco más Como podéis suponer ¿No? Me comienza a ser Alismater Return Pues a mí No me gustó Ese juego Tío No consiguió No sé Uy Uy Dale 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 Esta es autía Bienvenida a Penépolis Así que no podemos Pasarlo mal No ¿A quién ganas? Ha suscrito Muchas gracias Uf Menos mal Ay ¿Esto es tiempo? Uf Ya que era tiempo Que nos daban tiempo ¿Sabes? Venga Hombre Falso Le he pisado Sin más ¿Cómo puedo subir ahí arriba? Vale Bien, bien Ahora que ya me he acostumado A los controles Mucho mejor Justo me dan Fuera, puto Es que es mucho más rápido De lo que te puedas imaginar De verdad O sea, cuando yo mire los vídeos Y tal de juego No sé Como no lo están manejando Las sensaciones diferentes Supongo Pero es súper rápido Joder, coño De la madre Es súper rápido Tío Los caras de Pokémon Aparte de Pokémon ¿Qué cojones han hecho Todos estos años? Tío Porque yo flipé Cuando vi aquí El Game Freak Dije Coño ¿En serio? Coño, tío Tengo que Centrarme Me dan vida Con los cacahuetes Es que tengo como dos ataques Si salto y le doy al botón Hago como este picado ¿Lo veis? ¡Pum! Pero después si voy corriendo Y le doy hacia arriba Hace el golpe El golpe este ¿Cómo se llama? Golpe martillo Creo que es Y si voy corriendo Simplemente Pues Eso Aquí Vale Mejor Contra los tanques Rebotar Yo creo Hacer el picado Muchísimo mejor ¡Eh! Me he dejado ahí Eso ¡No! Tembo Bueno Al menos ¿Será por aquí? No creo ¿No? ¿Por aquí? ¿En serio? Joder Es que lo veis El picado ¿Qué hace? Ridiculo No se hayan muerto ya ¿Ves? No era obligatorio Maravilloso Maravilloso ¡Uh! Bueno la gente Mira la gente Cómo se coge Cómo se coge A mí Cuando salto Cada vez que lleno La mierdecita Esa es una vida ¿Eh? No De verdad De verdad ¿Cómo podemos ir Para allá? ¡Eh! Amigo Bienvenido a Penépolis No tío No hay 499 héroes Mr. Javi Se ha resuscrito también Muchas gracias ¿Cómo se agarran Mientras ruedan? ¡No! Joder macho Lo de los rebotes Mola Pero no me mola Tío El picado En general El picado No me mola Porque además Cuando rebotas ¿Qué te voy a hacer eso? Cuando rebotas No puedes parar De ninguna manera O sea ya rebotas 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 ¿No? Tienes que acostumbrarte Hacerlo en el momento exacto Mejor dicho Me he dejado uno Tío Eh ¿Por qué se ha guardado aquí? Pero no me cuenta esto Tío Si esto lo había pillado yo Y esto lo había matado Ah vale Cuentan como matados Sí Porque no me suma Que haya matado nuevos enemigos O sea que contaría Creo que está en consola También eh O sea lo tenéis también Creo que en play 4 Y todo eso Oh ya le da un No le puedo secar Esto de ahí atrás Esto tengo que esperar ¿Verdad? Corre Tengo que esperar a que se gire Madre mía La paliza ha sido intensa La paliza ha sido intensa Me ha dejado uno Tío Uno macho ¿Cuándo vas a subir roll? No lo sé Cuando me apetezca Tengo muchas ganas Mañana de la LFS Tío Muchas muchas ganas La verdad La verdad es que sí Tengo ganas de ver mañana A ver qué pasa La verdad Además Tantos tiempos sin LFS Macho Me da rabia Aunque he visto esta mañana Un poco la liga coreana Y la liga china Pero no mucho Está en Steam Play 4 Equipos 1 Pues eso Los dos cadres de Pokémon Tío Madre mía Siempre supe Que tener una gran trompa Como la mía Serviría para algo Vale Lo dejo Vale Si lo toco Cambia de dirección Si no lo toco Se mantiene Vale Ah vale Esto será para salir Desde abajo Seguro Madre mía Esto Ahora es cuando dudo Tío Es para allá O es para acá Porque no quiero Que vayamos a pillar Esos cacahuetes Bienvenido a Penépolis Pancetamans Has suscrito Muchas gracias Coño Me cago en Caes un poquito O sea que hay que Ah ya estoy perfecto Y arriba mejor todavía ¿Lo veis? Uy No Espérate No coño ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Se ralentiza un poco Lo cual me hace mucha gracia La verdad Tembo es un destructor De ejércitos Y un aniquilador De GPUs Por lo que veo Me queda sin agua En la trompa ¿Eh? ¡Oh! Espérate Espérate Uy Creo que Creo que lo he bugueo un poco Pero bueno Bien ¿Por qué? Porque hay una No entiendo Porque hay una bola de bolos Gigante No entiendo Fuck you Dios Dos cacahuetes gigantes Fuck you physics Uy Vida 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 Que putos Bienvenido a Penépolis SoulKate Estás suscrito Muchas gracias Un tanque de fuego Dios No por culo Bueno ¿No han puesto que llevamos Solo dos o tres niveles? Me flipa ya la cantidad De cosas que hemos visto La verdad En serio He salido súper rápido Ya ya Me habéis dicho mucho Por internet Por internet Obviamente Me habéis dicho mucho En twitter Que Que el puzzle de Nico Eran las patas De De los animales Tío No se me podría ocurrir La puta vida Pero yo Pero me lo he sacado El puzzle Súper rápido A avanzar Obviamente Pero bueno Cuatro posibilidades Tampoco da más mucho Ahora aquí Es que Me dan una rabia Estas situaciones Tío En las que digo Vale ¿Dónde voy? Porque a lo mejor Después no puedo volver Y me da mucha rabia Bueno Aquí sí Esta es buena ¿Y ahora qué? ¿Derecha o izquierda? Es que No podemos apagar el techo Tío Ya me hagan por culo Lo hemos hecho bien Es que ahí subes Y ya no puedes bajar Aquí subes Y ya no puedes bajar Me han matado otra vez O sea Madre de amor hermoso ¿Qué pasa? Esta gente Después de hacer Pokémon Se dedicaron a hacer Los juegos más hardcores Posibles Vámonos Oye LCS No Mañana Mañana Empiezan los playoffs Creo ¿No? O me falla la memoria A lo mejor Pero bueno Siempre hay LOL que ver Realmente Si queréis ver LOL Siempre hay LOL que ver O sea Siempre tenéis algo Porque esta mañana Estaban haciendo La Liga China Y la Liga Coreana Muy pronto Claro Yo me levanto a las Siete Y por ahí Y creo que me he puesto a ver Eso a las ocho de la mañana O algo así Pero A verlo Hay LOL Realmente Si Si queréis ver Un poco de Un poco de LOL Siempre hay Pero bueno Lo que es la LCS De siempre La nuestra Empieza mañana Oh Que tonto Tío Lo estaba haciendo bien Joder Sin vida ¿Qué esperas de Giants? ¿O vas con H2K? Nah Y voy con Giants O sea Yo espero Me gustaría que ganara Giants Lo veo poco probable Sinceramente Pero bueno Ojalá ganen Yo digo que lo veo Muy poco probable Que ganen Pero bueno Porque H2K Es un equipo bueno Y Giants Tiene buenos jugadores Individualmente Yo creo que son buenos Pero hacen unas Cosas en equipo Que no entiendo muy bien La verdad Pero bueno Es normal No penséis que Jugar a ese nivel Ni contra esa gente Es fácil O sea Esto no es solo Q Que una mala decisión Luego lo arreglas Un pop Aquí No Entonces bueno Hombre A Garen, Darius Y todos estos No les han hecho Un reward Les han cambiado Alguna cosa O sea Eso no es un reward Algún cambio Pero vamos No llega al nivel De reward Vamos Ni de cerca Ya veremos Queda muy poco Para los mundiales A mi no me gusta No me gusta mucho Que hagan Cambios así De grandes Y tal Tan cerca De los mundiales Más que nada Porque los equipos Que se han clasificado O que se van a clasificar Para los mundiales Ahora Están jugando En otro parche Sabéis lo que quiero decir O sea La gente que se va a clasificar Para los mundiales Se va a clasificar En otro parche Diferente al que van a jugar Y van a cambiar Muchas cosas Cuando estos parches De Skarner De Garen De todos estos Entren al live Que sean De hecho Los cambios estos Que estamos viendo ahora Van a ser para los mundiales O sea Todo esto va a pasar En los mundiales Se va a jugar En los mundiales Entonces No sé Si de repente Ahora Mordekaiser Se hace súper buen personaje Por Vale Por los cambios Pues no sé No sé Es complicado Pero Mordekaiser No es un rework Para nada O sea Que cambien alguna cosa Eso no es un rework Es Sion Eso fue un rework Pero Mordekaiser Vale Bueno Alguna cosa se va a hacer diferente Pero vamos O sea No es un rework Te vas a comprar Los mismos objetos Con él O sea No va a cambiar nada Que a lo mejor Se lleva por el tema Del control del dragón Bueno Vale Pero Ah vale Pero vamos Reward Reward El té que me he comprado El té de japonés Este está muy bueno La verdad Fuimos al corte inglés En la zona gourmet Del corte inglés Tienes cosas De muchos países Tío O sea Puedes comprar Cosas de los países De verdad Si quieres algo japonés Tienen cosas japonesas Por ejemplo Tienen tortillas De estas mexicanas Pero de México Yo que sé Que eso mola Poder comprar Cosas de los sitios Si te gusta Este tipo de comida Mola un montón Y los japoneses Tienen un montonazo Y billete Lo tenían para hacer sushi Pero vamos De todo Alga nori El arroz de verdad De allí Todo Una pasada Carísimo Pero una pasada Ay Dejan mate Pues no lo sé La verdad No lo miré Bueno no lo vi Más que no lo miré Porque realmente Miramos toda la zona Porque no es muy grande La zona gourmet De Del corte inglés No es muy grande Entonces miramos un poco todo Pero juraría que mate No vi Me Algo oyea xff ah ah a Lo peor O sea, que es que es difícil De completar al 100% este juego Tiene que ser una pesadilla, tío Porque hay tantas cosas Y tienes que cogerlo todo de cada nivel Madre de amor hermoso Para allá ¡Ah, tío! Bueno, pongamos el submod Porque no veas Bienvenido a Penépolis Darkus Alpha se ha suscrito Muchas gracias, se ha resuscrito Quiero A ver el filo Vale Coño 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 Por ahora no me deja ninguno Pero me he dejado en todos los putos niveles Así que no descarto dejarme algo Vamos a estar poquito además hoy Porque nos tenemos que ir Hay que devolverle esto Ah, la pelota de tenis Hay que devolvérsela, seguro ¡Ja! Get Rexhan Pues eso, nos tenemos que ir Es que hoy no vean Se me he levantado a las 7 de la mañana He estado viendo un momento Un rato en LOL y tal Mientras desayunaba He grabado 3 vídeos Pues nos hemos puesto a limpiar la casa Pero a limpiar de verdad Esto que está hace un rato largo ¿Sabes? Luego a hacer la comida Luego me pegaron a siesta Corta además A media hora Va así a posta Cortita Luego he hecho bici Y ahora directo Y ya está Y después ya nos tenemos que ir En un rato Y mañana LOL ¡Sí! Hay algo aquí abajo, verdad ¿Qué opinas del reward de Fiora? No la he visto todavía No la he visto en serio No sé realmente qué tal He visto las habilidades Realmente sé lo que han cambiado Pero no sé qué tal realmente ¿Sabes? En una partida y eso No sé Si es mejor o peor que antes Porque antes Fiora era Se podía jugar, ¿eh? O sea, no penséis que porque no ¿Sabes? O sea Yo Fiora me la pillaba Yo en medio y mato una vez ¿Por qué destruías? Tiene delante una Lux Por ejemplo O algo así Te pillas Fiora Y está muerto Te pillas prender además Y al nivel 6 O se va a base O está muerta Lo que ella elija Y está muerta Y está muerta Lo que no entiendo muy bien Del ulti de Fiora que he visto Es que es eso, que si le ponen la marca a una persona Y le quitan las cuatro marcas esas De los lados, curas en área Y yo ahí, what the fuck A curar a tu equipo Y yo ahí, pero ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo puede ser, no? No sé Creo que no tendría que haber quitado No tendría que haber quitado uno de los pilares Si entro, si salgo y entro Vamos a quitar Nada más hay que hacerlo al revés Hay que dejar este Y ahora quitamos Bueno, ese le da igual Pero este Coño de la puta madre Vale, joder No, hijos de puta Lo hacen aposta Para que no cojas a ese Si te has equivocado Aquí, cabrones ¿Se mantiene abierto? Vale, podemos cogerlo Poned que si os son pesadas la gente con los whispers y tal Podéis poner en vuestras opciones que nadie os puede hablar por whispers y ya está A mí no me habla nadie por whispers Y listo Joder, oh, tío Qué cosa más horrible, eh No puedes saltar nada, tío Pues del Isaac me saqué al final Porque era todavía en el directo Me tenía que sacar tres logros Si os acordáis Y me saqué dos O sea, ayer me saqué el logró que me faltaba El Counter Fate Coin El otro, otra vez Me lo saqué Y me falta solo Para sacarme el Platinum God El de El de Bandage Girl Qué cosa más horrible, tío Y el de Super Meat Boy Por suerte lo tengo Pero sin querer O sea, me lo saqué sin querer, macho Pues estoy intentando sacarme el de Bandage Girl Pero que es una puta mierda Después me quedan S Para el Platinum God Y después los de The Lost Para el Real Platinum God Y ya está En teoría En el blog del Isaac En el blog oficial del The Binding of Isaac Pone que el Afterbirth Sale En verano O sea que no sé O sale en agosto O yo qué sé O sea que no 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 sé No tiene sentido Te ponen cosas por en medio solo para que las rompas Cuando te lo acabes al 100% Primero Primero hay que acabarlo al 100% Y yo creo que para cuando me lo acabe Habrá salido el afterbirth, creo Si sigo jugando a este ritmo Creo que... Un boss ¿Cómo me suscribo? Lo tienes abajo, el botón para suscrirte Bienvenido a Penépolis Cervantes ha suscrito, muchas gracias Te voy a hacer otro directo largo No de 12 horas a lo mejor Porque la gente me dice No, te vas a hacer un directo de 24 horas Porque no sé quién ha hecho un directo Ya, digo, ya, chico Pero yo aparte de hacer directos hago 3 putos vídeos, ¿sabes? O sea, no puedo Es que no puedo, tío No me da tiempo a grabar vídeos y hacer directos Si los hago largos No puedo, o sea, o una cosa o la otra O directos largos o vídeos Entonces, de vez en cuando Pues podemos hacer un directo largo si queréis Pero obviamente no... Si, a dar botón Sin más Así ¡Guau! 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 He pulsado el botón X Muchas veces Ha sido difícil esta pelea, ¿eh? ¡Dios! Un helicóptero Un cacahuete toptero No sé cómo llamarlo, tío Me ha sacado ahí ¡Dios! Estoy haciendo ahí Con mi camping gas Y estoy haciendo unos cacahuetes Obviamente al fuego Porque mi dieta Se basa en un elemento Sí, necesito un icono con el guau, ¿eh? La verdad es que sí Pero bueno, o quito algún icono O de momento no puedo poner más Puedo quitar iconos Podemos quitar iconos, ¿eh? Sí, necesitamos un icono de guau Pero bueno, es eso Tengo que quitar algún icono O esperar a tener mil seguidores Madre mía Si es que no hay juego No hay juego No existe juego en scroll lateral Que no tenga algo escondido Hacia el lado inverso No me acuerdo quién fue El que dijo aquello de Solo los buenos van hacia la derecha O algo así, ¿no? Lo que nos han enseñado Los juegos de scroll lateral Básicamente es eso, tío Esto... ¡Ah! ¡Hombre! No me he quitado el de tuerca ¿Qué están diciendo? ¡Hijo de te mato! ¡Te mato! Hay algo ahí Es una herida Porque Tuerca está Nerfeada, que dije, ¿no? Tuerca está nerfeada Nerfeado Rito y no veas Está... Ahora no me salió la palabra de verdad, joder ¿Cómo se llama, tío? ¿Ves qué? Ay, tío, dije nerfeada, tío Ahora, esperad a que lo digáis Castrada, coño Eso, joder Está castrada Pero... Pero tornillo no, ¿sabes? Y por las noches tornillo Se pone a tope el hijo de puta Y es pesadísimo, tío Eso es lo que está detrás suya ¿Sabes? Y no veas Tanda que no se cabrea Tuerca, rollo Déjame en paz Cabronazo Está nerfeada, tío Está nerfeada Pero la fidearon, sí Antes era Antes era, me dijo Yo no sé Porque no los conocía antes Pero me dijo el tío Que antes tornillo Estaba súper gordo Pero mucho más que tuerca Ahora Y tuerca estaba súper deudadita Y tuvieron hijos Y como después la castraron Pues... Uy, me he quedado sin agua Pues eso Bueno, tornillo se nota Que antes estaba gordete Porque Si le tocas y eso ¿Sabes? Se tira al suelo Y le haces ¡Ay! Y tiene un montón de piel ¿Sabes? Le sobra como piel Entonces el ataque antes No estaba gordete El hijo, tío El hijo, tío El hijo, tío Hombre, creo que tendría Yo se lo dije a Chido Creo que tendría que haber esterilizado los dos Que es lo suyo realmente Esterilizar a los animales Domésticos es mejor normalmente Más que nada porque Son animales al fin y al cabo Y a veces se les va la olla Cuando están en el celo Y se tiran de casa Se van por allá a follar O sea, no... Así de simple Porque son animales, tío No, ¿sabes? No usan la lógica y la razón Un rollo No me puedo alimentar por mí mismo Mejor me quedo en esta casa ¿Sabes? No dicen Dios, mira a esa gata Que cerda Me la voy a follar Entonces Para animales domésticos Normalmente es mejor Esterilizar Porque si no van por ahí Se follan a cualquiera Y dejan crías Que después nadie quiere Y se las cargan ¿Sabes? Porque las llevan a los A los textos de animales Y nadie los quiere Y en fin De hecho los veterinarios Si pillan a un animal Por ahí o tal Por la calle Los esterilizan Sí o sí Siempre, ¿eh? O sea, siempre los esterilizan Por eso Porque así evita Que haya más animales Que necesiten un hogar No, coño, lo digo en serio No lo estoy diciendo de broma Ni nada, ¿eh? Pero no No estoy tratando de ser gracioso Lo estoy diciendo en serio Creo que si he esterilizado uno Pues porque esterilizar Al animal vale Ciento y pico de euros Y no podía pagarlo Entonces esterilizaba Esterilizaba a ella Ciento y pico depende del sitio Puede ser bastante más caro Habría que esterilizar A... A... A tornillo Porque... Ah Porque está Es que está muy pesado, tío Por las noches sobre todo, macho Muy, muy pesado, tío Y ella no quiere nada Claro Ahí Que me dejes, coño Pesado Puto Ya, si solo fuera streamer, tío O sea, si solo fuera streamer Si no hiciera vídeos en YouTube Ni nada Si que haría... Eso Haría 8 horas cada día Como un trabajo estándar español De 40 horas a la semana Haría 8 horas cada día Domingos libres Y ya está Eso sería mi trabajo Me gusta más YouTube Que Twitch, ¿eh? O sea, me gusta más hacer vídeos Que hacer directos Hacer directos es más ligerito Pero bueno Hacer vídeos Y quiero tirar a hacer vídeos más Como el de ayer de Riot, ¿eh? O sea, no de Riot Pero hacer vlogs más con... Así, con más tomas Con más reacción No sé Es más mi... Es más mi estilo realmente No penséis que... Siempre lo he dicho A mí no me gustan los Let's Play, tío Yo no veo Let's Plays Me aburren un montón Pero me gusta... Me gusta jugar a videojuegos Es que una cosa no tiene que ver con la otra Yo no veo mis Let's Play Entonces... Pero obviamente se nota Cuando algo gusta Y algo no gusta, ¿no? O sea, el vlog de ayer Tiene 240.000 visitas Y mis vídeos normales No tienen esas visitas Entonces se nota Cuando algo gusta A mí me gusta más hacer vlogs, ¿eh? O sea... La verdad me gusta más Ya lo dije Dije, cuando me mude y tal Haré cosas nuevas Porque estoy en mi casa Y puedo hacer lo que quiero, tío Y además también algo que me... O sea, algo que... Agradezco O sea, lo que más me está gustando De estar viviendo solo ahora Bueno, solo Estar viviendo en pareja Que podemos hacer lo que queramos En nuestra casa Es el... No sé, tío O sea, fue el... Es que el día El día que vino Cheo a vivir aquí Ese mismo lunes A las 12 estábamos durmiendo, tío Y desde ese día hasta hoy 12 A las... De hecho, ayer ya me tumbé En la cama a las 11 y cuarto O sea, así A las 11 y cuarto Estaba tumbando en la cama, tío Me costó dormir Pero me hacía un calor que te queda Pero lo que más me gusta Coño, tenía que haber saltado sin romper Pero soy un ansiasmo Lo que más me gusta es Mi puto horario, tío A las 7 estoy durmiendo Es maravilloso, tío A las 12 estoy durmiendo A las 7 estoy de pie, tío Y ya me levanto Normalmente estos días Que estoy grabando 3 vídeos A las 7 me... A las 8 me pongo a grabar Y a las 10, 11 Ya he terminado de grabar Los vídeos, ya están grabados Pero después me pongo un montón Estos días está un montón, tío Pero un montón, ¿eh? O sea, horas y horas Mirando... He mirado en Amazon Focos, por ejemplo Que venden unos focos muy chulos Que valen 80 o 90 Porque aquí ahora mismo Puede parecer que hay mucha luz O sea, si lo veis en la webcam Puede parecer que hay bastante luz Pero no hay... O sea, sí No hay mucha luz O sea, de verdad que no la hay Entonces cuando grabo con la cámara No me acaba de gustar mucho la iluminación Entonces me gustaría comprar unos focos Y ponerlos ahí ¿Sabes? O sea, en ese lado Mientras grabo Y no sé Quiero hacer cosas, ¿saben? Pongo a mirar focos He mirado temas del... Del... De sonido Tanto micros de corbata Como micros Porque a la cámara que yo tengo No se le puede poner micro ¿Sabes? A otras sí A la Canon 400 Que tenía antes 400 No me acuerdo A la otra cámara que tenía antes Sí se le podía poner un micro externo ¿Sabes? Entonces me gustaría mucho Ponerme un micro a esta Pero no puedo, tío Y me da una rabia que te cagas Porque si miro para allá Porque me gusta más Grabar con la cámara aquí Con el trípode aquí Que se vea todo esto Que se vea a mí Como el vlog de ayer Bueno, mentira No, como el vlog de ayer No, como el vlog de... Alex responde Me gusta más que se vean Los ordenadores y tal Me gusta más ese plano Mucho más Que el de ayer Porque el de ayer Se ve lo de aquí atrás Pero nada más Pero con el de ayer Podemos tener mejor audio Si quiero Porque puedo grabar con este Pero cuando estoy mirando para allá No puedo grabar con este micro Entonces es un lío Que me paso horas Mirando el tema de audio Me paso mirando ideas A ver, digo ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes? Porque realmente no se me da bien El tema de guiones y todo eso No se me da nada bien Entonces miro mucho A ver qué quiero hacer Y cómo ¿Será con agua? Super típico Lo de derrapar no se usa para nada Por lo que veo No Joder No he pensado en tener un croma No puedo tener un croma Tío, esa es la cosa ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde crees que lo podría poner? No puedo Es que Como es el cuarto y tal No puedo poner un croma Tío, a mí me gustaría Que ahora mismo no estuviera Viendo ni el borde a mi alrededor Lo de streamear con un croma A tu alrededor de la webcam Y tal Es muy fácil de hacer Pero es que no puedo poner un croma ¿Dónde lo pongo, tío? O sea, no tengo sitio Para ponerlo, tío Esa es la putada Cuando Me compre mi casa Y ya tenga Todo a mi gusto Perfectamente Y sea mi casa Y puedo hacer obras ¿Sabes? Esas cosas Aquí no puedo hacer nada Al fin y al cabo Aquí tengo que usar Lo que tengo Y ya está Que pared Que esto no es una pared Que esto es un armario No puedo No puedo pintar esto Ni taparlo Ni nada ¿Sabes? O sea, no puedo Un armario, tío No necesito Voy a abrir Ahí dentro tengo el trípode Por ejemplo Pero es que tiene que ser todo verde O sea, si ahora mismo pongo una sábana Imaginemos que cuelgo una sábana Que además no tiene que ser una sábana O sea, tiene que ser verde, verde De cojones Pero bueno, imaginemos que puedo ponerlo Ahí en el armario Este trozo que no es armario Que es estantería No puedo taparlo tampoco Es que no sé No es tan fácil, tío Pero no puedo hacerle nada A estos, eh Bienvenido a Penépolis Que fue lo peor de la película Para ti Que exista siquiera Es malísima, tío Malísima, joder Qué cosa más mala, tío Qué vergüenza Ajena Qué asco, tío Y hubo gente en Twitter Y mira que yo entiendo Que hayan gustos para todo y tal Pero si es real O sea, hubo gente que me dijo Pixels es la mejor película Que he visto en los últimos años Literalmente Y lo digo Con toda la sinceridad del mundo No tiene ni puta idea de cine O sea, pero ni idea O sea, o no has visto películas O yo no entiendo muy bien Qué cojones se te pasa por la cabeza Porque es como si me dices Es que en el que juego malísimo Se me puede ocurrir No, no hablo ni de Call of Duty Ni nada Eso es una obra maestra De los videojuegos Comparado con Pixel Frente al cine, eh De verdad O sea, os hablo de Es que no sé, tío Estos juegos early access Que son malísimos Que son medio timos Y todo Algo así, o sea Que no, tío Que Pixel es una puta mierda Cojones Y me da igual O sea Si te gusta De corazón te lo digo No tiene ni puta idea del cine Ni puta idea O sea, cero De corazón te lo digo Esa película es basura Pero basura O sea Es Buah Bueno, creo que tiene un 1% En Rotten Tomatoes O sea Imagínate O sea Es increíble O sea Guau Es que no Es Yo flipo, tío Es increíble O sea, una flipando O sea Buah Qué barbaridad ¿Qué hay que hacer Corriendo? Bienvenido a Penépolis Me ha dejado uno, tío Burriso 3000 Muchas gracias O sea Mis vlogs Que son una puta mierda En cuanto a calidad técnica Es mejor que Pixels ¿Vale? O sea Qué cosa más mala de película La madre que me parió Pero qué asco Qué ganas de vomitarle la boca A Adam Sandler Y cagarle en el pecho A su puta madre De verdad Qué asco, tío Y lo peor Es que la paga Sony, tío Eso es lo peor Y como Sony tiene pasta Puede contratar a gente Que mueve a mucha gente Y hacer que muchos pequeños niños Que no tienen ni puta de cine Vean basura Y eso me da rabia, la verdad Yo me alegro Nosotros hicimos aquello con Fox y tal Y fuimos a ver Ahora no me saldrá el nombre, tío Y me encantó esa puta peli Y me alegré tanto de que me gustara, tío Porque no sé mentir O sea, no sé deciros Me ha gustado mucho Y no me ha gustado Me encantó la puta película de espías aquella Que ha tenido muchísimo éxito De lo cual me alegro Muchísimo también Ya no llegamos Pero a mí me... Imagínate que Fox me dice Que tengo que publicitar ¿Quieres publicitar Pixel? Si me había dicho No, tío Lo siento Pero no quiero vomitaros en la boca Kingsman Si no lo habéis visto, de verdad Y me suda la polla Fox, tío Hicimos aquello con ellos Y me encantó Y se portaron genial con nosotros Pero no lo digo por ellos, tío Es una maravilla Kingsman es Una maravilla del cine, tío De verdad os lo digo Es buenísima Porque se ríe de las películas de espías Y a la vez es una película de espías Lo hacen muy bien Tiene un humor muy bueno Lo de Rios van a quitar de jugar con amigos en el LOL No, hombre, no No es eso No lo has entendido, yo creo, eh Los de Rios van a quitar el hecho de que puedas Lo de que puedas invitar a gente desde tu cuenta ¿Sabes? Esto de que enviabas un email De juega conmigo en LOL Y te... Y había como... Como regalos Como rewards, ¿sabes? Y invitabas a no sé cuántos amigos Te damos no sé qué Rios Esto lo hacía Rios Pero Rios te ha visto que esto no funciona Entonces lo cambian ahora Pero puedes jugar con amigos, hombre De verdad, Kingsman Hacedme caso, tío Mirad a los Kingsman De verdad Como vosotros veáis oportuno Pero mirad a Kingsman Recordamos lo de cuando los invitó la Fox A ver lo de Kingsman Fue el cine privado ese O sea, el... Lo que son las oficinas de la Fox en España Que tienen como un cine, ¿sabes? Bueno, y sin esto me dijo que la Warner también Porque él fue a ver una peli a la Warner Que yo no fui Y me dijo que también O sea, parece que todas tienen sus cines privados Mola un montón, tío Esas son así chiquitines A lo mejor caben 30 personas, ¿sabes? Y te hacen ahí un pase privado que te cagas Además la vimos en inglés Lo cual me gustó más todavía Y moló bastante Estuvo guay ese día Bienvenido a Penépolis La Perchola Se ha resuscrito Por segundo mes Muchas gracias ¿He llegado? No, no he llegado La película de Siren Hill Está bien No es nada del otro mundo Y bueno Siren muy, muy, muy fan de Siren Hill 2 Da un poco de grimilla Pero bueno No es una mala película al menos Es algo decente Decente O sea, pero es que lo que te digo Siren Hill Es a Pixels Lo que Bioshock es A un, yo que sé A un vómito en el suelo Que lo metes en un cartucho E intentas que funcione una Game Boy Y sabes que no funciona Que no Raleigh Hill Es Casablanca Es Ciudadano Kane Al lado de Pixel Por Dios La suscripción se hace sola Un mes después de que te hayas suscrito Si te suscribes día 3 Pues el día 3 del siguiente mes Se te resuscribirá Solo, automáticamente Bueno, automáticamente Se lo has hecho con tarjeta Porque ayer a mí me llegó La resuscripción a cabra ¿Ayer? Ayer, sí Entonces se hace automáticamente El día que te suscribiste Me cago en la puta Me van a matar Al final Me queda una vida, tío Nada No es que esté salty con Pixels Creo que me he suicidado un poco Es que me da rabia Que esta mierda de películas Triunfen, tío Porque Siguen dando la imagen De los videojuegos Son tonterías Y me da rabia, tío Me da rabia Porque además es una mala película, tío Y el puto Adam Sandler Hace mierda, tío Es que hace mierda De películas una tras otra Y sigue ganando dinero Yo no lo entiendo No lo entiendo, tío De verdad te lo digo Porque además son películas En teoría es de humor La película, tío Dices, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Esto es humor? Porque tela, eh Si esto es humor Yo que sé Tenemos definiciones de humor Muy distintas Si queréis reír Ver la vida de Brian, tío Los caballeros de la mesa cuadrada Eso es humor Eso son buenas películas No la mierda Que hace Adam Sandler, tío ¿Queréis reír Joder? Pues eso La vida de Brian, tío Eso eran buenas películas de humor Me cago en la puta El humor de Adam Sandler Es para niños De cinco años A lo mejor ¿Sabes? Que vas con tu primo al cine Y tiene cinco o seis años Y ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha dicho culo! Algo es Os lo juro Y no estoy exagerando nada, tío O sea Y he visto pues prácticamente Todo lo que ha hecho Adam Sandler Y creo que no he esbozado Ni una ligera su desarrollo Ni hacer ¡Ja, ja! Nunca No sé No sé, no sé, no sé Pero aún no sé Cómo se le da la vuelta a esto Bienvenido a Penépolis ¡Oh! Sale Tyrion Bueno, sale el actor Bueno, ¿cómo se dejó convencer? No se dejó convencer Hicieron ¡Toma dinero! Y ya está Dijeron ¿Cuánto cobra? Cinco millones por una película Toma estos cinco millones Y vente a hacer la peli ¿Y qué vas a decir? Que no Te joder, también haría Me llama Adam Sandler Y me dice Oye, Alex Alex un capo Y te toma un millón de dólares Y te hace la peli Y yo como Pixel La mejor película del mundo Obra maestra No te jode ¿Tú qué te crees? Que la gente es tonta La gente vive del aire No, hombre, claro Después hay ya actores Que cuando llegan a un punto Que ya pues Deciden un poco Lo que quieren hacer Porque ya son dioses ¿Sabes? Ya tienen la fama Y la vida solucionada Y dicen Bueno, no voy a hacer una peli En cinco años Ya me llamarán Ya me llegará un guión Que me guste mucho Y sea de alguien famoso Y merezca la pena ¿Sabes? Pero Tyrion lo sabe Bueno, Tyrion Sabe el tío Que se ha hecho muy muy famoso Con Juego de Tronos Y que ahora le van a llegar Guiones de pelis y tal Y tiene que aprovechar el tirón Porque dentro de cinco años Nadie se va a acordar de él Eso es así Ha pasado con un montón de actores Y le va a pasar él también ¿Os acordáis de Lost? Por ejemplo Lost La serie que fue ultra mega famosa De todos los de esa serie Locke, por ejemplo Locke era famosísimo Tío, eh Qué buen actor Qué buena No ha hecho nada Nada La única que se ha hecho famosa De esas De ahí De toda esa serie De verdad Ha sido de Evangeline Lilly La chica La tía Es la única que realmente Se ha hecho un poco famosa El resto Algunos ya eran famosos Más o menos todos eran famosos Pero algunos ya eran famosetes antes Pero hay muchos de ahí Que eran la hostia No se ha vuelto a hablar de ellos ¿Sabéis? Y a Tyrion O a Thor Que ahora no me sale Le va a pasar lo mismo Seguramente Hará ahora muchas cositas En un par de años Y luego El chico de Lost Acaba de hacer una peli Sí El chico de Lost Que no me acuerdo cómo se llama Pero el que era el prota de Lost Cuando ya habían pasado A lo mejor Dos o tres años De lo de Lost O a lo mejor cuatro Es que han pasado ya muchos años Del final de Lost Pero muchos Yo estaba haciendo la carrera Cuando acabó Lost Me acuerdo Poco después de Al año O dos años De que acabara Lost Salió en la película De Apocal... Apocalipsis ¿Cómo se llama? No Guerra Mundial Z La película de Brad Pitt Salía en esa peli Era un extra, tío Me acuerdo Porque dije ¿Qué me estás contando, loco? Si tú eras famoso, tío Y ahora eres un extra O sea, no eres ni un actor secundario Eres un extra en una película de Brad Pitt ¿En serio me estás contando esto? Pero bueno, esta gente tiene la vida solucionada O sea, muy mal Y el otro era Terrin Queen Se llamaba El que hacía The Lock En esto O el malo El otro No sé Que hacen cositas Pero no son mega ultra famosos ¿Sabes lo que te voy a decir? Cuando Lost estaba en la cima Cualquier actor de Lost Era famosísimo Era como ¡Guau! Eres el puto amo Y salían en los talk shows estos americanos En el Late Night En Conan En todos estos Salían Les entrevistaban y tal Y ahora ya no Y a Tyrion le pasará exactamente lo mismo A él Y a todo el resto de gente que hay ahí No te creas A lo mejor uno se hace famoso De ahí De verdad O sea, famoso de rollo Que acabará Y la gente aún se acordará de él ¿Sabes lo que quiero decir? Por eso cuando la gente hace una serie Y se hace muy famosa De repente Veis que en los 2, 3, 4 años Que dura esa serie Por ejemplo Hacen un montón de cosas Un huevo de cosas De repente ¿Sabes? Y luego ya ¡Uh! Desaparece Coño, el pavo de Twilight El tipo de Twilight Ese pavo ha desaparecido De la faz de la Tierra Ha hecho alguna cosilla Aquí y allá Pero era Dios Ese tío era un Vamos Iba andando Y subía Y subía la humedad del aire O sea Andaba ese tío por la calle Y las bragas se empapaban A una velocidad Que ya te digo Que subía la humedad del aire Tío Decía Hostia puta Está lloviendo ¿Qué cojones pasa? ¿Sabes lo que quiero decir? Y ahora de repente Pues eso Sí, Robert Pattinson Robert Pattinson A mí me molaba un montón El tío este Porque mucha gente que decía Bueno, es un mal actor No sé qué Y yo me parto Porque le entrevistaban Y él decía Que Twilight era una puta mierda ¿Sabes? Decía Buah, ha sido horrible grabar esto No sé qué Y me hacía gracia Me molaba por eso Claro Matthew Foss acaba de hacer Sí, la película La película esta de zombies Que parece, ¿no? Porque vi el trailer el otro día Sí No digo que estén en la calle Pidiendo comida Digo que esta gente Los de Lost, por ejemplo Lo que le pasará a los de Juego de Tronos Cuando acabe su serie y tal Gente que Que participa en series Están tan famosas mundialmente Luego pues pasan un poco desapercibidos No es que los veas todo el rato La gente no habla de ellos Obviamente, ¿no? Entonces Hacer un poco lo que pueden Y Matthew Foss Ahora seguramente Por hacer una peli Pida, supongamos Tres millones O dos millones O un millón de dólares O yo qué sé Lo que cobre Cuando Lost estaba al 100% A lo mejor pedía el triple Porque era el de Lost En aquel momento Ahora ya no es el de Lost Ahora es Matthew Foss ¿Sabéis? Me queda una vida Si me matan No veo nada yo últimamente Tío, ni series Ni pelis Ni anime Ni nada, tío Entre los tres vídeos Y ir a comprar Hacer la comida Limpiar Y hacer bici Y todo Entre eso se me va el día Tío, pero se me va el día volando O sea, entero Ya no he visto Lo del remake de Jumanji Es una pena, la verdad Porque En sí la peli fue una puta mierda O sea, la peli la hizo grande ¿Quién la hizo grande? Porque ese tío hacía De cualquier puta mierda Te reías, tío Ese tío Si habéis visto sus pelis Por ejemplo Y no os gustan O lo que sea Mirad sus stand-ups O mirad Cuando le entrevistaban En un night show Estos como Conan Todos estos americanos Que hacen un montón de Creo que no puedo subir ahora A ver, no sé ¿Puedo subir ahora? Ah, coño El tío era O sea, no podía No hacer reír a la gente Era brutal, tío Estaba todo el rato Haciendo comedia Y hacía un montón De improvisación Un montón O sea, era un maestro De la improvisación Era una barbaridad Lo de ese tío era increíble O sea Yo no he visto a nadie En mi vida Que tenga esa necesidad Física de hacer reír A la gente, tío Flipante No, Jumanji no es genial Te lo garantizo Vuelve a ver ahora Ya siendo más mayor Y piensa en ella Como en una peli No como en un sitio Donde pasártelo bien Viendo a quien están viendo Verás como como película No es nada del otro mundo El que la hacía genial Era él Era ese tío Ya está La peli la ves Y dices Hostias Pero es que era El puto amo Incluso Patch Adams Que fue súper Eso es un drama De cojones Pero que Patch Adams Fue muy criticada Porque la verdad Es que representó muy mal A Patch Adams ¿Vale? Muy mal La verdad Y se inventaron muchas cosas Y no le pagaron nada Al tío Incluso esa peli La veo Y digo Es que me mola la peli Solo por él Si la gente más joven Y tal Que a lo mejor vea mis vídeos A lo mejor gente que esté viendo esto Que tenga 14 O 13 o 12 años Y tal Pues claro No lo recordará Como lo recordamos muchos De los que tienen mi edad Y tal Yo crecí con ese tío ¿Sabes? Yo crecí Tío Era Aladdin Joder O sea Era el genio de Aladdin ¿Sabes? En la versión inglesa Por ejemplo Y se nota un huevo Que es él Es que No es que esté haciendo Que el genio Es que él Es el genio No sé Es brutal Hizo tantas cosas Y a mí me encanta El stand-up americano Siempre lo he dicho George Carlin Por ejemplo Y Bill Hicks Bill Hicks Que murió de cáncer En el 90 y pico Ese tío es dios O sea Con Bill Hicks Yo he dicho Buena parte de mi humor negro Y todo eso Viene de Bill Hicks Buena parte de mi exageración A hablar La forma en la que hablo Muchas veces Viene en parte De Bill Hicks Por ejemplo De su comedia O sea Me acostumbré a ver sus stand-ups Que por desgracia Tiene muy pocos Porque murió muy joven Y buena parte de mi comedia Viene de él Y entonces Como amante del stand-up americano Ese tío era dios Era dios Y todos Incluso los cómicos Lo decían Cómicos además De fama ya mundial Como Chris Rock Y todos estos Que eran dioses del stand-up Lo decían Lo de este tío No hay nadie Que pueda competir contra él Porque Chris Rock Y tal decía Yo me preparo un montón Los stand-ups Y me los sé de memoria Y todo el rol Y todo está milimetrado Y tal Pero este tío Puede salir ahí Improvisarte dos horas Y hacer reír a todo el mundo Pero hasta llorar Y eso nadie puede hacerlo Tío O sea nadie ha sabido Cómo cojones hacer eso Tío Era un dios de la improvisación No Flaver es una mierda Tío No me meta Flaver Ahí en medio Flaver es basura Lo que pasa es que Lo hacía quien lo hacía De nuevo Pero Flaver es una mierda De película que te cagas Tío El hombre bicentenario Se llevó bastantes críticas Pero a mí me gustó El hombre bicentenario De verdad Larguísima Como un día sin pan Jack Jack no sé La recuerdo Regular también Aunque la hizo El director aquel Que es súper famoso Tío Si nunca habéis visto Un stand-up de Bill Hicks Dadle una oportunidad Hoy si tenéis un rato Si tenéis un ratillo Buscad Bill Hicks Y uno de sus stand-ups Se llamaba Relentless La palabra inglesa Relentless Todo junto Mirad Echadle un vistazo A ver si lo veis Los hay subtitulados Aunque tiene un inglés Muy fácil de entender Pero si no Mirad los subtitulados Mirad los uno A ver que os parece En el próximo streaming Hablamos de nuevo Del tema Porque a mí su humor Es perfecto Es maravilloso Y murió de cáncer El cabrón Por desgracia Fumaba como un cabrón Pero no murió De cáncer De pulmones Bill Hicks Bill Hicks Murió muy Yo lo descubrí Hace años Hace ya bastantes No me acuerdo Quién fue Un amigo me pasó Joder que malo soy Por hablar Un amigo mío Me pasó un stand-up suyo Y ese tío Me cambió la forma De entender el humor Y todo Tío de verdad Es Top secret Del 84 Top secret Es buenísima Tío Top secret Es humor De ese absurdo Buenísimo Top secret Es muy buena Tío Aterriza todas Las de Bueno Airplane Americana En español Aterriza como puedas Pero son las películas De Airplane Son buenísimas También Que en España Se conocían Como las películas Esas del tipo Del pelo blanco Que también murió Ese actor El actor que hacía Esas películas Es Murió también Que en España Era el tío del pelo blanco Y todo el mundo Sabía quién era ¿Sabes? Qué genio También era muy gracioso El tío Leslie Nielsen Correcto Top secret Es buenísima 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 Y las otras La otra Las que parodian A las películas De Rambo Tío ¿Cómo se llaman? Hay un montón De esas películas Tío Esas son buenas películas De humor absurdo Tío Airplane Top secret Todas esas películas Es humor absurdo Bueno Pero las últimas Como casi 300 Y estas mierdas Eso es horrible Es malísimo Tío Es malísimo Malísimo Tío De verdad Incluso GIGOLO La GIGOLO La película GIGOLO Incluso esa es buena Comparada con las nuevas Tío Microsoft me envió Un código Del rare De la colección De rare Sí Apenas he jugado Todavía Tío Hot shots Hot shots Es buenísima Buenísima Tío Cuando se quita la peca Y se agrada Quiero que me recuerde Si se quita la peca Y se la da Y se queda cogido En el avión En el brazo Buah No bueno Tío GIGOLO Es buenísima Cuando está saliendo Con las pies Y sale con la que es Súper grande Y va por la calle Y dice Oye Muestro Ahí es buenísimo Tío Vaya cerda Más enorme Algo así Buah Tío Pues si te gustó Casi 300 Por favor Mírate eso Hot shot Top secret Airplane O bueno Aterriza como puedas Por favor O sea Esas películas son Buen humor absurdo Tío De calidad ¿Sabes? No Engendro Es verdad Es verdad Que le llaman Engendro Tío Que buenas Joder Quiero ver esas pelis Otra vez Tío Los Monty Python Es un nivel aparte O sea Ahí ya está subiendo El nivel O sea Los Monty Python Establecieron Parte del humor Absurdo actual De hecho Los Monty Python Establecieron El humor Es que no sé O sea Preguntas Si miras entrevistas Porque de nuevo Como me gusta mucho El stand up americano Si cuando Preguntan a muchos Eh Que no me saldrá Tío Preguntan a muchos De estos Stand up americano En entrevistas Rollo Como En que se basa tu humor De donde viene Y tal Todos De alguna manera u otra Nombran a los Monty Python Los Monty Python Es que es otro nivel O sea Son los dioses Del humor O sea Es una cosa Que está Fuera de toda duda Los Monty Python Es que es Es el next level Tío Porque está La puta mierda Como pixels Bueno da igual Después está El humor malo Bueno en fin Para todo el mundo Después está El humor absurdo Después está El humor absurdo Como que ya tiene Algún toquecito Como para No sé O cosas más específicas Para gente Que a lo mejor Le gusta más el humor Y te meten Alguna cosita Que lo piensan luego Lo ves tres o cuatro veces Y te hace gracia Y los Monty Python Es que han pasado años Y aún hay gente Sacándoles cosas Tío Rollo Hostia Nadie se había fijado en esto Y es venido a Penépolis Son genios Tío Jim Carrey A ver Ace Ventura 1 y 2 Fueron las películas De mi infancia O sea Ace Ventura Fueron películas Pero directamente De mi infancia Ojo Y la máscara Jim Carrey Ojito El problema de Jim Carrey Es que podéis ver Cualquier película de Jim Carrey Menos Menos La de El drama que el que hizo Que era buenísimo Tío Que le borran la memoria Si no lo habéis visto Tenéis apuntaros esta peli Por el amor Voy a mirarlo Voy a buscaroslo Porque esa peli es Te lo juro Lo mejor que ha hecho Jim Carrey En toda su puta vida Y es un drama Es un buen actor de drama Tío Y no le dejan Hacer dramas Porque todo el mundo dice Eh Jim Carrey Luego el tío es gilipollas Porque está en contra De las vacunas Dice que causan autismo Lo cual me gustaría Abofetearle públicamente Por subnormal Pero eso no quita Que sea un buen tío Hacer reír a la gente ¿Sabes? Entonces Bueno Ya la habéis puesto en el chat Seguro Seguro que alguien de vosotros La ha puesto ya en el chat El show de Truman Es muy bueno Yo yo mismo Irene es bastante bueno También El número 23 No es esa Pero Jim Carrey También podéis ver los stand-ups De Jim Carrey Ahí es cuando vais a ver El problema de Jim Carrey Es eso Que en todas las películas Que hace de humor No es una O sea No está haciendo No está haciendo un personaje Es Jim Carrey Miras Ace Ventura Y dices Eso es Jim Carrey Miras La máscara Y dices Eso es Jim Carrey Con la cara verde ¿Sabes lo que quiero decir? La forma de moverse Siempre hace lo mismo ¿Sabes? Dos tontos muy tontos La primera No la segunda La primera Es la buena A ver Jim Carrey Ahora os digo La película que tenéis que ver Apuntárosla por favor De verdad Es buenísima Buenísima De verdad Ahora os la digo Del número 23 Mierda Olvídate de mí En español En inglés era Lo de Eternal Sunshine Of The Spotless Mind Esta peli Esta peli ¿Vale? Pero Búscala en español Si queréis Que se tradujo como Olvídate de mí Que es una puta mierda Pero el de esto Lo pongo aquí Esa es la peli Que digo de Jim Carrey Que es un drama Que es de verdad O sea Buenísima Esa peli La escribió un tío El guión Correcto Charlie Kaufman Este tío Hizo una peli hace poco Que es una barbaridad Pero una barbaridad O sea Buenísima 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 Pero bueno Vamos a dejar hablar de cine Porque Ya no hay juego Directamente estamos hablando de cine ¿Sabes? De mi época Voy a ser súper viejo ¿Sabes? El show de Truman Es una maravilla Sí, correcto Si no habéis visto Ahora me he acordado Porque el tío Que hizo el show de Truman El director Que ahora no me sale Hizo también Gataka Si no habéis visto Gataka Si no habéis visto Gataka Os la escribo Gataka Con dos t Mirárosla también ¿Vale? Que Gataka Gataka mola Mola mucho Mola mucho Además Además En el nombre Solo hay Gat Y C Lo cual es gracioso Pero bueno Da igual Mirárosla Gataka también No es de Jim Carrey Nada Es del mismo director Que el show de Truman ¿Vale? Un día podía hablar Solo de películas Tío Porque también me gusta muchísimo El cine Pero el show de Truman El show de Truman Es muy buena película Influenció también Muchísimas cosas Todos los Todos los Todos los programas Estos tipos Gran hermano Superviviente Todos esos programas No existían antes Del show de Truman El show de Truman Fue el primer La película que inició Toda esta puta mierda De programas Donde se vive en directo Y la gente te ve vivir Y todo eso Todo eso lo inició El show de Truman Ojo Gataka es Cremita De verdad Si os gusta mínimamente La ciencia ficción Es que la ciencia ficción Es mi género favorito O sea He visto cualquier película De ciencia ficción Todas las he visto Y muchas veces Entonces Gataka Buenísima Skull Rock Si la veis Que es muy buena No la veáis en español Por favor O sea Traducid Doblada al español Porque el que le pone la voz Es el cantante del grupo No me acuerdo Pero Verla en inglés Porque Jack Black Es cantante El hijo de puta Y canta de puta madre Y se nota un huevo Que es cantante de rock Y le encanta Y es Tenéis que verla en inglés ¿Vale? De verdad Bueno Bueno ya está Que me ponga a hablar De cine tío Y de películas Que me gustan Y todo eso Y El canto del loco Correcto Era el cantante Del canto del loco Bueno es eso Que me voy Que tengo que hacer cosas ¿Vale? Ahora publicaré En un rato Bueno pondré que se publique En un rato Shantae Y por la noche Es el final De Blues and Bullets ¿Vale? Nada más ¡Hala! Pasadlo bien Pasad buena tarde El grupo de Jack Black Es Tenacious D Correcto Se me ha bloqueado el juego Y todo No Vale Me ha bloqueado el juego Te es Les Las Social Me ha 2000 En un rato Y